Buenas tardes, nosotros somos Kenneth Schellenger y Jimena Sánchez y venimos representando a Congreso Transparente, que es un espacio de comunicación entre los ciudadanos y el Congreso. Y les vamos a presentar nuestro proyecto Camino al Voto. Camino al Voto es una iniciativa de parte del Congreso Transparente para llevar la información a los diferentes departamentos de Guatemala. Esta información va para que conozcan un poco del proceso electoral y de los candidatos que ahora se están postulando a los diferentes cargos públicos. A continuación les vamos a dar unas cuantas recomendaciones que son importantes que tengamos en cuenta a la hora de votar. Bueno, la primera recomendación es que para votar ustedes necesitan llevar su DPI. Es importante que lleven su documento de identificación. Las votaciones van a ser desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Recordemos también que tenemos que estar pendientes de que nuestras papeletas estén limpias. Si nos dan una papeleta con una mancha o que esté rayada, le podemos pedir a la persona de la mesa que nos la haga a cambio por una papeleta que esté limpia. Cuando ustedes vayan a votar, ustedes van solos, ¿verdad? Nadie los puede acompañar. Si alguien se les acerca y les dice, miren, los acompaño, ustedes no tienen que hacerlo así, ¿verdad? Ustedes van únicamente solos desde la mesa al cubículo donde van a realizar su voto. Recordemos también que es muy importante que nadie puede comprar nuestro voto. No nos pueden ofrecer nada a cambio de él. Nosotros estamos en la libertad de escoger al partido o al candidato que creamos que es más correcto para nuestro país. Otra de las indicaciones es si ustedes ven que hay, por ejemplo, papeletas tiradas en el suelo o, no sé, en algún parque, pues eso hay que denunciarlo al Ministerio Público y a la Policía Nacional. Recordemos también que no hay cámaras grabando lo que estamos haciendo dentro del centro de votación. Las cámaras son prohibidas, entonces cuando nosotros ingresamos a votar, nadie sabe por quién votamos. Por último, pues también hay que recordarles que no tienen que tomarle foto a su papeleta. No hay que hacer eso, ¿verdad? Porque muchas personas normalmente les dicen, miren, yo les doy, no sé, algo, ¿verdad? De una lámina, dinero, lo que sea, por el voto, pero quiero ver que le hayan votado por nosotros. Eso no tienen que hacerlo. Recuerden que también nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Camino al Voto y en Twitter e Instagram nos encuentran como Tito Busito. Ahí pueden seguir informándose. Si tienen alguna pregunta sobre el proceso electoral o bien sobre Camino al Voto, ahí lo tienen. Muchas gracias. Adiós. Adiós.